En todo el Uruguay, la ANEP definió lo que van a ser los criterios para la protección del COVID, los protocolos que se van a seguir ante los contagios y las normas de protección sanitaria. No son las mismas que había recomendado el Ministerio de Salud Pública. Para hablar de estos protocolos y del comienzo de las clases y de otros temas que tienen que ver con la educación, ya está nuestro primer invitado, Robert Silva, presidente del CODICEN. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cuáles van a ser...? Bueno, ¿cómo llegamos a este comienzo de clases? ¿Cómo lo agarra? Bueno, nos agarra muy contento, muy bien, con mucho entusiasmo, no exento de las dificultades propias de un inicio de cursos, las tradicionales, ¿verdad? La elección de cargos, las elecciones de horas en secundaria, en UTU, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, paréntesis, permítanme decir, hemos cambiado algo tradicional folclórico de todos los inicios y cursos, los reclamos por los centros educativos que no están en condiciones de comenzar, no hay más, porque hemos logrado desarrollar un plan de infraestructura en todo el país de mantenimiento que ha atendido las dificultades más imperiosas y seguiremos atendiendo otras que existen. ¿No van a llegar imágenes de liceos o escuelas que se llueven? Esperemos que no, aunque sí les digo, nosotros hemos cambiado la política de infraestructura, nosotros ahora estamos destinando para este periodo, para este año y con ejecución en el próximo 23, en parte del 23, 1.144 millones de pesos para obras de mantenimiento y recuperación edilicio que era un debe que este país tenía. Y lo estamos haciendo en diálogo con los involucrados, con las comisiones descentralizadas y nuestra dirección de infraestructura coordinando y articulando, porque es necesario no solo cortar cintas, sino arreglar azoteas, no solo generar ambientes nuevos y llamarlos a ustedes que vengan y no filmen, sino también arreglar ventanas, humedades, que eso no se corta cinta ni se llaman los medios periodísticos, pero hacen a la calidad de la educación. Y lo tercero, decirles que es un año complejo porque volvemos a comenzar en pandemia. Entonces hemos tenido que hacer toda la distribución de equipamiento, del alcohol en gel, de todos los insumos tendientes a las cuestiones de mantenimiento y de cuidado personal y aprobar el protocolo nuevo que fue siempre, y yo lo quiero recalcar porque acá se ha generado como una falsa oposición, siempre el Ministerio de Salud Pública nos da recomendaciones y nosotros valoramos las cuestiones educativas, pedagógicas, vinculares con las sanitarias. Y esto no ha sido la excepción, tuvimos recomendaciones, trabajamos articuladamente y llegamos a este protocolo que tiene el visto bueno del Ministerio y que creo que apuesta fuertemente a la presencialidad. Vamos a repasar ese protocolo, por ejemplo, los tapabocas pasan a ser una recomendación. En todos los niveles, y eso es importante saberlo. Es decir, nosotros recomendamos incluso que el uso cuando hay aglomeración en la entrada y en la salida de los espacios educativos, cuando se ingresa o se sale un centro educativo, también recomendamos cuando se usa el transporte escolar, cuando se viaja en ómnibus, es bueno saberlo, pero ya no es aquella obligación sobre todo para los de liceo, para los de UTU, para la educación terciaria, sino que en este caso es exclusivamente una recomendación. Y luego, lo otro que es bien importante y que permítanme recalcarlo, es sin distinguir entre vacunados y no vacunados, nosotros estamos bajando de 14, de 10, de 8, a 5 días la cuarentena cuando existe brote. El principio general es que no hay más cuarentena, eso hay que tenerlo claro, salvo que haya un brote. ¿Y cuándo hay un brote? Cuando en una misma aula, cuando en un mismo salón de clase, hay nexo epidemiológico entre dos personas que se contagian o más. Y ahí vamos a una cuarentena de 5 días y se reintegra al sexto, siempre, y esto es bueno que los padres lo sepan, consultando al prestador de salud, al médico. ¿Qué quiere decir que hay un nexo epidemiológico? Porque no es evidente que si es en la misma aula y hay dos, evidentemente hay un nexo epidemiológico. No, porque pueden haberse contagiado afuera. De todas maneras, eso lo determina nuestros servicios médicos, con los cuales está en consulta permanente, y la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con la cual incluso el protocolo dice, hay que comunicar en el caso de tener una situación. Entonces, en ese caso, hay cuarentena, pero solo de 5 días. Igual para vacunados y no vacunados. Igual para vacunados y no vacunados, igual para educación inicial, primaria, secundaria y UTU, y además otra cosa que era un reclamo que teníamos, el testeado, es decir, la realización de hisopado para nuestros niños más pequeños, que muchas veces sufrieron, y lo digo porque es así, la realización, hasta como padre lo viví, la realización de hisopado, porque bueno, había que hacer cuando salían, había que hacer antes que volvieran. Bueno, eso, con el acuerdo de salud pública, no hay que hacerlo más. Esto, me gustaría saber, es importante la explicación del brote, porque había generado algunas dudas en cuanto a que era capaz que muy poquito para ya generar una cuarentena, dos casos aislados dentro del mismo salón. De todas formas, esto se irá valorando con el paso del tiempo. Totalmente. Este es un protocolo, lo hemos acordado así con salud pública. Nosotros seguimos avanzando hacia la presencialidad segura. Como lo dijimos, ¿se acuerdan cuando volvimos en abril del 2020 a las escuelas rurales? En aquel problema que el país tenía de incertidumbre, primer año de pandemia, siempre dijimos, la mayor presencialidad posible, pero segura. Y este es el camino. Este protocolo está hasta turismo, y ahí lo vamos a analizar de nuevo. Porque quizás también exista la posibilidad de eliminar la cuarentena si se ve que el riesgo ya no es. Totalmente. Fíjense que los estudiantes de terciaria, en nuestro caso, ¿verdad? Los estudiantes de formación docente, para maestros, para profesores, y los de UTU, los de nuestras tecnicaturas y cursos de nivel terciario, no tienen que hacer cuarentena. Ah, es solo los niños. Solo inicial, primaria, secundaria y media UTU. No terciario. No terciario. Bien. El tema de las cuarentenas, justamente, le quería consultar sobre esto. Porque algunos pediatras señalan que ya la cuarentena, digamos, en los niños no tendría mucho sentido por el momento en el que estamos de la epidemia. ¿Esta revisación que se plantea hacer después de turismo va a ser permanente durante todo el año? Así hemos actuado, ¿no? Ustedes recuerdan que durante el año pasado nosotros tuvimos revisiones de protocolo, modificando el tema de mascarillas. Me acuerdo que Itapabocas llamó al Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo teníamos obligatorio desde los seis años. Sí. Y fuimos evolucionando porque nos asesoraron, nos asesoraron a que lo sacáramos. Y bueno, así lo fuimos haciendo. Otra cuestión importante, que ayer recibimos incluso el informe técnico de salud pública. Habilitamos los campamentos, las salidas didácticas con pernoctes, es decir, quedarse de noche, cumpliendo los protocolos, las medidas de cuidado, de seguridad, pero lo teníamos prohibido, no lo estábamos autorizando, mejor dicho, y ahora lo tenemos autorizado. Es decir, esto es una apertura, un avance, pero acá, y permítanmelo decir, y por eso está este protocolo para recordar, esto no hay que dejar de lado y evitar o no cumplir las medidas de cuidado personal. Y eso va a nuestros equipos docentes, a nuestros funcionarios. La ventilación antes de que ingresen las clases a los salones, la ventilación durante que las clases estén, ventilación cruzada si es posible. Nosotros estamos además con el tema de la limpieza, la higiene de los establecimientos educativos, el mantener la mayor distancia, el evitar esa aglomeración, ese contacto, creo que son cuestiones importantes que van unidas a todo esto, y además la vacunación, que no hay que olvidarse. Acá en este país, si hay un distintivo y somos absolutamente diferentes para bien, para mejor, en materia educativa, yo creo que en la política sanitaria en general que hemos llevado, pero en materia educativa basta ver lo que pasa. Yo el otro día, yo creo que lo he dicho varias veces, pero es bueno decirlo, porque tenemos que valorar lo que tiene, lo que tenemos como país. El otro día fue un evento de presentación de un estudio internacional de la UNESCO, y la proyección de los países latinoamericanos para el 22, ¿saben cuál es? Volver a la presencialidad. Porque hay muchos que ni siquiera han vuelto nunca en dos años. Nosotros hemos vuelto con mucho esfuerzo, con mucho trabajo unido, junto, y creo que es por donde tenemos que seguir, cumplir con todas las medidas precautorias y sanitarias correspondientes, y saber que el esfuerzo de todos repercute, implica la posibilidad de que tengamos esta educación presencial, sabiendo además que no es la misma que antes, que no es la que dejamos en el 2019, que es nueva, porque ahora aprendimos que tenemos una cantidad de herramientas y instrumentos que podemos usar para tener una mejor educación, y ahí pongo solo la tecnología, por ejemplo. Ahí quería ir porque, obviamente, desde todos los ámbitos, médicos, psicológicos, pedagógicos, de todo, se hace fuerte énfasis en la importancia para los niños, especialmente, de la presencialidad y del contacto con otros niños, con sus maestros, con la comunidad educativa, que es tan importante para su formación. De todas formas, en estos cinco días de cuarentena que puede llegar a ver si se detecta un brote en las clases, la idea es que sean cinco días libres, digamos, o cinco días de clases virtuales. No, totalmente de clases virtuales. Ya nosotros hemos tenido un avance, pasamos en el 2019 de algo más de 20.000 usuarios de la plataforma CREA, la plataforma educativa que tenemos y que está en el Plan Saival. Ahora tenemos 800.000 usuarios en tiempos de suspensión de presencialidad. Y nuestro gran desafío por lo que estamos es seguir trabajando por la combinación presencialidad, uso de herramientas tecnológicas. La mediación entre el aprendizaje, la enseñanza y la tecnología. Que la teníamos, que no la usábamos, que estamos en el entorno de 800 millones de dólares invertidos en el Plan Saival para el fomento de la tecnología, que como siempre digo, es una política de Estado que viene de hace mucho tiempo, y que nosotros en definitiva tenemos que aprovechar. Porque si tenemos lo que otros países no tienen, porque si en definitiva tenemos posibilidades que nos auxiliaron en la pandemia, señores, utilicémosla para tener más y mejor educación en marco de situaciones que puede haber interrupción y cuando no hay interrupción también. Bien. ¿Cambiemos de tema? Muy bien. ¿O quiere agregar algo más sobre los protocolos? No, quiero decirles que es un día muy importante el lunes, que es un día que nos llena de esperanza y de alegría como país, que comenzamos, comenzamos con pandemia, pero comenzamos con mucho optimismo. Y ahí la importancia de la concurrencia a las clases, de estar todos alineados tras la educación y la educación pública en particular, que este año es un año de muchísimos desafíos. Muy bien. Vamos a ir planteándole algunas críticas que se le hacen a la ANEP desde los sindicatos o de asociaciones de padres. Una de ellas es un planteo que ha planteado la Asociación Civil de Familias Organizadas de la Escuela Pública, que refiere al cese de transporte escolar en dos escuelas, 176 y 183. Dicen que los chicos tenían de un asentamiento que se llama Asentamiento Santa María Eugenia, la posibilidad de gozar de transporte escolar y se ha suprimido, ¿es así? Voy a averiguar con primaria. Ayer vi que habían hecho esa publicación, al menos a Coicel no han hecho el planteamiento. Lo bueno de las redes sociales es que uno se entera de las cosas por las redes. A veces es bueno levantar un teléfono y hacer el planteamiento, averiguar. Ya pedí que averigüen, eso lo vi ayer de tarde y voy a ver de qué se trata. Hemos aprobado muchísimo. Miren, para vos... ¿Se ha reformado el sistema de transporte escolar? No, no se ha reformado. Nosotros lo que necesitamos es poniendo orden, ¿no? En una cantidad de cuestiones. Acá cuando uno empieza a poner orden en la plata de la gente, que son miles de millones de pesos que tenemos, lo primero que saltan y dicen hay recorte, estamos afectando los derechos de los demás. Se dice que hay un recorte de 64 millones de dólares. Bueno, dicen los docentes de secundaria. Los docentes de secundaria dicen una cosa que le ha pasado al país. A ver, nosotros tenemos del presupuesto asignado... Primero, quiero decir que no hay recorte de transporte, quiero decir que no estamos afectando a los que menos tienen, que los que estamos gobernando la educación estamos organizando y reorganizando los recursos que tenemos sin recorte para utilizarlos de la mejor manera. Eso quiero que quede claro. Vamos a averiguar qué es eso que están denunciando por redes sociales. El otro día en sesión aprobamos para el interior varios miles de pesos en transporte que atendemos. Muchos lo hacemos también en convenio con las intendencias, en el interior, en Montevideo. O sea que, tranquilos, no hay recorte. Estamos trabajando por los que menos tienen y eso es muy importante, porque la educación pública va a los que menos tienen y los que venimos de ella sabemos de qué se trata. Ahora, en esa reorganización de gastos. Nosotros tenemos... Hay una cuestión que es esta. A veces dicen, bueno, hay una baja en el presupuesto de la ANEP de tanta plata. Yo quiero desmentir. La ANEP no tiene recorte presupuestal. No lo tuvo ni en el presupuesto del año 2020 ni en la rendición de cuenta del año 2021. Es más, tuvo más recursos asignados por el Parlamento. El tema que tiene la ANEP es lo que le pasa al Estado. El 90% del presupuesto asignado a la ANEP es para salario, es para remuneración. ¿Qué es lo que nos ha pasado como país producto del gran déficit fiscal que este país recibió del 5% y la ANEP no fue exenta de ese déficit? O de la situación de pandemia. Es que no pudimos dar la recuperación salarial. Y la ANEP no fue excepción en eso. Nosotros sí tuvimos aumento en los salarios de nuestros docentes y funcionarios, pero no la recuperación salarial en función de la inflación. Y eso en valores constantes hace que el presupuesto no esté en el nivel que tendría que estar. Pero eso no es un tema solo de la ANEP. Pero entonces si hay un recorte. No. Lo que no hubo fue una recuperación salarial que hubiese implicado un mayor aumento de salario de nuestros funcionarios. Pero no es que nos sacaron plata. No tuvimos la asignación que hubiese correspondido en función de ese aumento de inflación y otros factores que hubo. Pero no es que vino a la ANEP y le dijeron, bueno, a ver, vamos a sacar plata. Pero eso además, y quiero dejarlo claro, no le pasa solo a la ANEP. Le paso a los públicos, a los privados, porque este país tenía un déficit muy grande y además tuvo situación de pandemia. O no sabemos que en el mundo esto ha pasado. O sea, se afectaron los salarios de los docentes que no pudieron tener esa recuperación y se afectó la cantidad de grupos abiertos. No, no, no. Los grupos que nosotros tenemos son en función de las necesidades. No hemos dejado centros educativos sin grupos, salvo que existan impedimentos. Incluso, edilicios, que existan impedimentos de existencia de docentes o de equipamiento o de oferta. Porque a veces dicen, no abrieron tal grupo en tal lado. Hay necesidad, hay pedido, hay inscriptos. Eso nos pasa sobre todo con la educación técnica y tecnológica. Con los NUTU, sí. En donde pasan de un sector al otro. Y nosotros tenemos muchísima demanda en NUTU. Y por supuesto, y la estamos atendiendo, incluso cuando AFUTU o algún otro sale a decir, han bajado los grupos. Están mintiendo. El año, del 2020 al 2021, subieron 69 grupos en NUTU. Hubo, incluso hay registro que tenemos porque se han abierto para atender ofertas, para asegurar la continuidad. No es cierto que estamos afectando la educación técnica y dejando a 3.000 estudiantes afuera. Es mentira. Y yo lo digo claramente porque, ¿saben qué? Se genera un discurso que busca, con la excusa de que se defiende a la educación pública, se afecta y se ataca a la educación pública. Porque se da una sensación colectiva que en la educación pública hay caos, que en la educación pública se está dejando a los más pobres sin lugar. Y yo lo quiero desmentir porque, en definitiva, hay mucha gente trabajando. Muchos, la enorme mayoría, porque somos unos poquitos los que llegamos en cada gobierno, hay gente que está ahí por concurso, por llamado, gente de carrera que no sabemos ni lo que vota. En la última vez que estuvo el presidente de NUTU acá, dijo que había un amplio espectro de grupos que estaban, bueno, justamente esperando ver cuántos inscriptos tenían para ver si se abrieron o no. ¿Cuál es la cifra de inscriptos que habilita a que se habilite el grupo? No, a ver, nosotros hemos establecido que nosotros no podemos abrir grupos que tengan pocos estudiantes siempre y cuando eso no afecte la continuidad educativa. Ejemplo, abrimos un grupo secundario, el otro día abrió un grupo de nueve estudiantes en Bernabé Rivera, allá en Artigas. UTO abrió un grupo de bachillerato de seis estudiantes en Villa del Rosario, en La Valleja. Es decir, se abre atendiendo las... No hay un número mínimo. Ahora sí, si yo estoy en Montevideo y tengo a pocas cuadras otro centro que tiene capacidad locativa ociosa, que tiene docentes, bueno, el grupo se abrirá allí y no aquí. Porque además nosotros nos encontramos con muchos grupos y es la verdad que en el mismo turno tenían diez estudiantes cada uno. Bueno, es cierto, hay una afectación de cosas, pero no podemos porque si yo abro un grupo de más en un lugar, afecto la posibilidad de abrir un grupo en otro lado y estoy mal utilizando recursos públicos. Sobre la cantidad de estudiantes, algunos docentes decían que ha cambiado y que en algunas situaciones ha cambiado y que se han abierto grupos de 40 alumnos cuando antes eran, por ejemplo, 25. Bueno, mire, el otro día un dirigente sindical de FENAPES dijo que él trabaja en el liceo 57 y que en ese liceo hay 40 estudiantes por grupo. Bueno, es mentira, porque yo pedí los resultados, los promedios y las proyecciones y estamos en lo que estábamos, 26, 28, los terceros 25. O sea, no es cierto. No quiere decir que no haya situaciones, por ejemplo, en los nocturnos, que esto ha sido histórico, que comienzan con cantidad de estudiantes y luego lamentablemente, y por eso estamos trabajando para cambiar los nocturnos, porque es una oferta de hace décadas y hay que ayornarla, hay que darles más posibilidades, incluso usando tecnología, vinculado a la presencialidad y otros cambios. No es cierto que estamos llevando a los grupos a 40 o a más de 30 para ahorrar, gastar menos y perjudicar a los que van a la educación pública. La educación pública necesita cambios, una transformación integral, estamos trabajando por ella. Y a su vez necesita administrar mejor sus recursos. Entonces, fíjense que si ustedes tienen, por ejemplo, que secundaria del 2017 al 2021 bajó 3.000 estudiantes, si bien no es lineal la cantidad de estudiantes con la cantidad de grupos, hay una relación. Secundaria del 2017 al 2021 en general bajó más de 10.000 estudiantes, entonces, entre la pública y la privada, es decir, hay un descenso demográfico, hay que entenderlo y esto nos va a permitir optimizar recursos, por ejemplo, para ir hacia más centros María Espínola, para tener mayor extensión del tiempo pedagógico y otras innovaciones que estamos llevando adelante. ¿Cuál es el número ideal de estudiantes por grupo que considera la NEP? A ver, nosotros no tenemos establecido, no hay nada lineal tampoco, miren que hay estudios que dicen que es uno de los factores que incide en favorecer la mejora de aprendizaje, pero no es determinante la menor cantidad de estudiantes. Sin perjuicio, obviamente, como docente lo digo, si tenemos menos estudiantes, podemos atender mejor y desarrollar mejor nuestra labor educativa. Se habla de 25, se habla de 28, no tenemos un número establecido, sin criterios generales. 25 o 28 son los números que manejamos en algunos clases en bachillerato hasta 30, que permite, luego hay subdivisiones según orientaciones, todo eso varía según el contexto. Y les quiero decir, las creaciones de grupo no las hacemos nosotros sentados en un escritorio y decir, vos sí, vos no. No. Las creaciones de grupo se hacen con un trabajo de los inspectores que reitero, los inspectores de secundaria, de UTU, de primaria, que son gente que llega por concurso o por llamado a sus cargos en diálogo con las comunidades, con el equipo de dirección. Lo que cambiamos es que había otros actores que sí participaban, sí cortaban el bacalao en la creación de grupos. Ahora no. ¿Quiénes eran? En educación secundaria y en otros lugares participaba desde un primer momento el sindicato. Y nosotros hemos entendido que dialogamos con el sindicato, que si le pasamos la matriz de grupos, recibimos eventualmente su sugerencia, pero no construimos junto al sindicato la matriz de grupos. Construimos junto a los equipos de dirección, a los docentes, a los inspectores, en diálogo con las familias y atendiendo las necesidades de las comunidades porque es lo que tenemos que hacer. Sin cortar canales de diálogo con nadie, pero sabiendo el lugar que ocupa cada uno. Ahora, en esta discusión que es casi permanente de muchos años, no solo de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, entre autoridades educativas y sindicatos, y bueno, siempre está el tema de si hay recortes, si no hay recortes, en fin, es como un tema que no logra saldarse para la gente, digo, porque la gente no puede tampoco estudiar el presupuesto, en fin, para los padres que mandan a sus hijos a la escuela o al liceo público, ¿dónde deberían fijarse para ver la mejora que ustedes están buscando que haya en la calidad de la educación? Es decir, ¿en qué la verían? El padre dice, bueno, acá hay dos posiciones, lo que yo quiero ver es la mejora en lo que recibe mi hijo. ¿Dónde la va a ver? Lo va a ver en... es multidimensional, ¿no? Pero yo creo que acá hay una cuestión clara de aprendizajes, de motivación de nuestros estudiantes. A veces, lamentablemente, esto es una opinión personal, el foco ha virado y no está donde tiene que estar. Es el chiquilín, que es el estudiante. Ningún sistema educativo existe si no hay estudiantes. Puede existir si no hay docente, puede existir si no hay local, pero no existe si no hay estudiante. Entonces, la razón de ser es un estudiante. El actor protagónico es el docente, porque es, en definitiva, quien lleva adelante el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y lo tiene que hacer a través de un conjunto de herramientas que él mismo genera como profesional y que el sistema le da. Pero el padre tiene que ver si su hijo está motivado, si su hijo aprende, si las condiciones de aprendizaje están dadas, si los docentes asisten a los centros educativos, si el proceso ese de aprendizaje y de enseñanza se desarrolla dentro de los parámetros correspondientes. Y ahí vamos a atacar, y ahí vamos a ver, perdón, o a analizar los problemas que tiene nuestra educación y que no ha sido capaz de cambiarlo. Porque acá vivimos discutiendo y está bien que discutamos de ladrillos, que discutamos de centros educativos, que discutamos... Está bien, hay que hacerlo porque hace a la educación. Pero lo que hay que discutir de verdad y que nosotros lo estamos haciendo y estamos... Por primera vez hicimos una encuesta a las familias de la educación pública. Mientras discutíamos todo eso, todos los países de América del Sur nos pasaron... Totalmente. En cantidad de todos. Quedamos últimos. Pero además nos pasaron países como Perú, como Brasil, que tienen un contexto geográfico y demográfico. Por favor, nosotros somos una isla, una panacea al lado de las realidades que tienen esos países. Países que, aparte del contexto geográfico, cada generación ingresan millones. Millones. Y acá ingresa cada generación unas decenas de miles. Claro, nosotros tenemos en primer año de media, por ejemplo, están ingresando 42.000. Somos manejables absolutamente. Es una vergüenza que este país no haya logrado encontrar las soluciones que tiene que encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces discutimos cuestiones de esto, cuestiones de lo otro. Vivimos en estados de asambleas permanentes. Por eso es bueno ahora, y yo lo defiendo, la estructura de gobernanza que el Codicen tiene, que estamos junto a los directores generales, que discutimos, que resolvemos y que después se procura en diálogo aplicar las cosas. Pero hacer. Acá hay que tomar decisiones. Acá hay que cambiar los planes y los programas, para decirlo sencillo, más allá de todo el tema de transformación curricular que hablamos, que es una cuestión técnica, evaluación y otras cosas. Hay que cambiar qué aprende, para qué aprende y cómo. cómo se enseña las prácticas pedagógicas. Hay que formar mejor a nuestros docentes, que la enorme mayoría dejan el alma en la cancha, pero tienen una mala formación inicial. No hay desarrollo profesional. Asciende el que más antigüedad tiene exclusivamente. Y eso, en el 22 tenemos que ponerlo sobre la mesa y en el 23 cambiarlo. Y hay que cambiar los planes y los programas. Nuestros programas son primos hermanos los de secundaria, de planes del 40. ¿Qué plan 2006? El plan del 2006 es un maquillaje de planes viejos que tienen décadas. Y eso nos pega. Esos cambios en los programas y en los planes, ¿no hay que hacerlo junto con los docentes? Estamos dialogando, pero yo siempre digo una cosa y lo he dicho y lo dije el otro día que asumieron los consejeros docentes. Porque también se dice que no hay participación docente. El otro día tuvimos una hermosa instancia y ya tuvimos nuestra primera sesión. Se fueron los consejeros que estaban con anterioridad y vinieron los que están ahora. Entonces, los nuevos, los electos en octubre, las reformas o las transformaciones educativas se hacen, es imposible hacerlas sin los docentes. Pero nosotros en el Uruguay tenemos que saber que no las podemos hacer solo con nosotros los docentes. Nosotros cuando convocamos a expertos para dialogar salieron todos, todos no, muchos de siempre, a criticar y decir dejan de lado a los docentes, consultan a destacados expertos que han brillado en el mundo. Sí, y los vamos a seguir y convocamos a mesa de trabajo y sí. Y ahora convocamos a las asambleas técnicos docentes y vamos a recorrer el país. Lo vamos a hacer en diálogo con los docentes. Quédense tranquilos. Es nadie... Miren, yo tengo la responsabilidad mientras me toque estar de conducir la educación de este país en el organismo que tiene dicha responsabilidad. ¿Ustedes creen que yo puedo tener tan poca visión y todos los que integran el equipo del CODICEN y de las direcciones generales que vamos a querer transformar la educación sin hablar con los docentes? ¿Pero en qué cabeza cabe? Quiere decir que no hemos leído nunca nada porque la evidencia internacional demuestra que hay que hablar, que hay que dialogar. Ahora sí, hay que tomar decisiones y hay que cambiar. Y nosotros iniciamos la transformación curricular en el 2023 y ya iniciamos una que pasó sin pena ni gloria y la hicimos con diálogo y con la GTD que fue la formación profesional básica de la UTU que si ustedes recuerdan porque acá se han venido gente a sentar y a decir muchas cosas entre ellas que eliminábamos el FPV de la UTU que los que menos tenían menos posibilidades. Bueno, no eliminamos nada, lo transformamos, lo ayornamos, trabajamos en coordinación y llevamos adelante tarea, la está llevando UTU adelante de acompañamiento a nuestros niños, a aquellos mayores de 14 o más que han abandonado, que se han desvinculado, que es una tragedia que este país tiene y que tenemos que generar herramientas para ir a buscarlos, recuperarlos, darles posibilidad que terminen los ciclos educativos, hay 900.000 uruguayos que no terminaron la educación media en este país básica y que a su vez generen capacitaciones en algún oficio o en algún área que le permite insertarse en la sociedad. Así que, ¿para cuándo tendríamos que esperar el cambio de programas? El cambio de programas inicia, está así proyectado en el 2023. En el marco de lo que establece la ley de urgente consideración, esperemos en el 2023 iniciar la formación universitaria de docentes y poder generar en un trabajo articulado que estamos teniendo con el Ministerio de Educación y Cultura, saldar, iniciar esa atención y saldar la deuda de la formación de maestras y de profesores con carácter universitario. ¿Y cuánto llevaría esta transformación de los planes curriculares? Bueno, nosotros esperamos entre el 23 y el 24 tener el marco curricular, ya tenemos un primer documento que va a iniciar la discusión colectiva en todo el país con todos los involucrados, un marco curricular que establezca perfiles que es necesario por competencia y hay que saldar algunas discusiones que nosotros seguimos teniendo de antaño, hay gente que dice oh, competencia, si se habla de competencia se mercantiliza la educación, se crea la gente para el trabajo, miren, hay una cosa que es cierta, ese discurso de que la educación no puede relacionarse con el trabajo no puede seguir existiendo porque tiene que relacionarse con las necesidades que la sociedad en permanente cambio tiene, entre ellas, herramienta fundamental para integrarme socialmente es laburar, es trabajar, y hay que tener formación e idoneidad para poder serlo en un marco de desarrollo personal de una educación integral que cree gente, que genere personas en diálogo con la familia con valores pero que tengan herramientas para inserción social y además resulta fundamental establecer esas competencias que tienen que tener quienes culminan la educación obligatoria que no de lo mismo como mucha gente sostiene que da lo mismo culminar el bachillerato que no culminarlo, estudiar que no estudiar la educación ¿saben cuál es nuestro desafío? usted me dijera bueno a ver ¿cuál es el desafío que tiene que tener la educación? miren la educación tiene que volver a ser como fue en el caso de ustedes dos estoy seguro y en mi caso lo fue parte fundamental de mi proyecto de vida ayudarme a crear mi proyecto de vida y saber que yo no lo puedo construir no lo puedo desarrollar no lo puedo concretar si no estoy en la educación y para eso hay que realizar todo este conjunto de cambios del que hablábamos antes de terminar quería hacerle una pregunta bien concreta sobre la inclusión de niños con distintas discapacidades en la escuela que siempre es un tema que queda siempre de lado que hay niños que no pueden entrar a la escuela porque no pueden entrar con su acompañante hemos tenido entrevistas acá en ese sentido que no pueden entrar a la escuela porque van al salón de clase y no tienen una persona que pueda apoyarlos para integrarse al salón como el resto de sus compañeros hay que hacer mucho trabajo hay que hacer mucho trabajo porque nosotros nos encanta hablar de la educación inclusiva en los dichos pero después en los hechos tenemos dificultades múltiples a todos nos ha tocado hablar con gente conocida que tiene estas dificultades estamos trabajando hemos establecido un plan de educación inclusiva en el marco de una línea transversal que tenemos la educación primaria tiene historia tiene 81 escuelas especiales pero ustedes saben que la inclusión ahora pasa porque las personas que tienen algunas dificultades establecidas ya muchas de ellas incorporarlos a la educación junto con otros compañeros y hay estudios múltiples hay gente que sabe mucho de esto en donde esa inclusión se da efectivamente no solo con el docente sino con sus pares y que tanto bien le hace al niño y al resto de los compañeros hay aprendizajes compartidos y ganancias generadas de unos y de otros entonces nosotros estamos trabajando en eso creemos que hay muchos desafíos a afrontar y tenemos un plan que lo vamos a presentar de educación inclusiva hemos realizado varias apuestas en ese tema estamos en educación primaria y el gran desafío que tenemos es en media que pasa con aquellos jóvenes que salen de la educación primaria y deben transitar por ese otro nivel Robert Silva presidente de la ANEP muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes un gusto y que tengamos muchísima suerte todos siempre y con esto quiero terminar miren le quiero dejar clara muchas cosas a la gente estamos poniendo con muchos equipos el alma en la cancha para que las cosas salgan de la mejor manera para que logremos transformar la educación y somos absolutos defensores de la educación en general y de la educación pública en particular y no le cedemos la derecha a nadie en defensa de la educación pública por la cual hemos trabajado trabajamos y seguiremos trabajando porque es la herramienta fundamental de desarrollo y sobre todas las cosas de que este país pueda cambiar muchas gracias por haber venido suerte en el inicio de clases para todos antes de seguir adelante una pequeña aclaración porque hay televisión